qué tal amigos este es un vídeo complementario del mouse g203 ya lo vimos en un vídeo pasado que nos faltaba puedo funciones muy 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 buenas una es de la asignación de teclas a los botones del mouse pero no cualquier asignación es no 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 ahora vamos a verlo y por último la memoria integrada que se me había escapado porque si si tiene este mouse memoria integrada para que puedas usar la configuración ya hecha en cualquier otro dispositivo sin necesidad de tener el software instalado pues que hacemos simplemente nos vamos a abrir la aplicación aquí está logitech g-hub damos clic aquí en el mouse y como dije en el vídeo pasado pues ya vimos todas las funciones de luz aquí tienen todos los efectos que hay en este apartado tenemos las asignaciones de teclas y por último la sensibilidad de dpi que también ya vimos en el vídeo pasado muchos preguntaban cuánto tiene dpi pues aquí está ocho mil simplemente pueden jalar aquí la configuración y ahí está tienen ocho mil de dpi muy bien entonces lo que dije asignación de teclas y que es lo principal primeramente para que entiendan en comandos aquí no pueden añadir nada más estos son todos los comandos que tienen por defecto simplemente pueden arrastrar control x por ejemplo simplemente lo arrastran y quiero que este botón del lado del mouse sea pues control x que actúe como un botón de cortar este botoncito de aquí y así va a quedar en teclas de la misma manera les aparecen todas estas teclas disponibles perfecto sin complicaciones aquí en acciones el software reconoce tres programas por ejemplo en oebs queremos alternar silencio de micrófono pues ya está podemos ponerlo aquí y simplemente con este botón ahora vamos a silenciar el micrófono cuando estemos usando oebs pues bien nada novedoso normal parecido a las demás pero esperense esperense un momento sistema nuevamente muchos más comandos para que pueden añadir por ejemplo multimedia quieren que subamos volumen con este botón de aquí pues apretamos y ahí está como ven subiendo volumen y aquí esto es a lo que quería llegar macros para que nos sirve la función de macro yo tengo aquí una creada que es cuchilla en este caso me sirve para el programa de filmora nos sirve para cualquier cualquier programa ahora les muestro abrimos filmora y listo aquí tenemos filmora para los que editamos pues siempre vamos a utilizar lo que es cortar suprimir y acciones parecidas la más utilizada la de cuchilla por ejemplo para que nos sirve cuchilla damos aquí y cortamos como ven esta sección del vídeo ahora cómo podemos añadir esta función directamente el mouse pues primero tenemos que saber si el programa tiene ese atajo en este caso si lo tiene si mantenemos ahí el mouse nos dice que dividir se presiona con control v si nos vamos al software aquí en comandos no vamos a encontrar ningún control v entre las acciones tampoco es menos en sistema y para eso nos sirve macro como lo hacemos pues bien voy a eliminar esta función ahí está le damos crear nueva macro aquí yo lo voy a poner de nombre cuchilla damos enter aquí le damos sin repetición solamente queremos que ese atajo sea pulsado una vez aquí tenemos más opciones para que ese atajo sea pulsado repetidamente alternadamente y secuencialmente en este caso le damos sin repetición que es lo que nos importa damos en iniciar ahora grabar pulsaciones de tecla recordemos que la opción de cuchilla es control más bien entonces en el teclado damos control más ve perfecto ahí está verifican control más ve damos en detener grabación damos en guardar y listo aquí tenemos ya nuestro atajo cuchilla para filmora lo asignamos a este botón de aquí perfecto esto lo podemos minimizar y ahora vamos a probar separamos el vídeo un poco nos posicionamos por aquí y ahora apretamos el botón como ven apretó y ahí está se separó el vídeo ya ven apretó el botón de adelante que yo lo había puesto para suprimir y ahí se borra perfecto y para los que editamos pues les recomiendo usar esta opción vamos a editar mucho más rápido porque simplemente todo lo hacemos con el mouse cortamos borramos seguimos cortando todo 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 con el mouse como ven mucho más fácil y así podemos hacerlo con muchos otros programas que conozcamos y sepamos cuál es el atajo para esa función y como vieron va a funcionar espectacular muy bien amigos pasamos a la segunda función que se me había escapado que es la de memoria integrada no me fijé porque yo me iba aquí a configuración y me aparecía esto pero al entrar aquí a mouse y nos vamos aquí otra vez a configuración acá estaba acá si nos aparecía lo que es modo de memoria integrada cómo funciona cómo lo guardamos pues ahora vamos a ver un ejemplo otra pequeña cosa también que se me había ido es aquí en los perfiles como ven tenemos perfiles que nos crea automáticamente el software y vamos a usar esto para hacer la memoria integrada y puedan entenderme mejor por ejemplo en el perfil escritorio vamos a hacerlo con luces para que se vea mejor y vean que si funciona ok perfil escritorio vamos a usar el efecto fijo y el color azul acuérdense bien escritorio simplemente color azul vamos a elegir el perfil for night vamos a elegir en este caso efecto fijo también y el color vamos a usarlo en verde por ejemplo ok recuerden que también pueden configurar la sensibilidad más asignaciones de teclas pero para que lo vean para que sea visual pues simplemente vamos a hacerlo con las luces y vean que si funciona entonces en el escritorio es color azul y en el perfil for night es color verde ok queremos guardar pues todas mis configuraciones de lo que es el perfil for night como lo hacemos nos vamos aquí la ruedita aquí está la memoria integrada le damos activado y que más aquí donde dice perfil 1 este es el perfil de fábrica este es el perfil principal y aquí están todos los demás elegimos for night yo quiero que sea for night que es de la luz verde ahí está como ven muy bien ya no podemos configurar nada si le damos aquí en la x entramos no podemos configurar nada porque ya está activado tenemos que hacerlo antes entonces simplemente le damos aquí a cerrar y ya se queda ahí guardado cerramos el programa del todo y listo es como si estuviéramos en otra pc en otro dispositivo y la configuración es la que hemos creado con el perfil for night ahí está la luz verde como ven perfil guardado abrimos el programa queremos cambiar a otra configuración queremos cambiar nuestra memoria integrada pues muy fácil nos vamos aquí otra vez al mouse les damos aquí a perfil queremos el de escritorio queremos tener esa y ahí está queda con el perfil azul y muy bien amigos solo faltaba aportar esas dos opciones ya saben el modo macro muy muy bueno para utilizarlo en cualquier programa y así usar los atajos fácilmente con los botones del mouse y por último la memoria integrada que también es muy muy buena recuerden ver el vídeo anterior donde hablamos muchas más características y muchas más opciones ahí les está apareciendo el vídeo arriba vayan a verlo y complementen todas las funciones que trae este mouse de Logitech G203 conmigo hasta pronto bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden inscribir por facebook que ahora les está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo